Esta es la riqueza hídrica con la que cuenta nuestro país, y las nuevas generaciones conocen de su importancia para la vida. Por ello, la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, en su función de construir ciudadanía responsable por el medioambiente, trabajan por crear una cultura hacia el uso adecuado y racional del preciado líquido. Muestra de ello fue su participación activa con la UNICEF y la empresa privada en el concurso Juventud Protectora del Agua, en donde se invitaron a los jóvenes colombianos a presentar proyectos para cuidar el agua en sus comunidades. El trabajo de promoción desarrollado en este concurso permitió que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recibiera premio honorífico por impulsar a la juventud a ponerse la camiseta por el medioambiente. A nombre de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, nos sentimos felices de compartir con ustedes el premio, al cual fuimos merecedores. Eso incentiva nuestra gestión a participar en todos los temas relacionados con ambiente y en el crecimiento de esta red. Sí, para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este reconocimiento que ha hecho la empresa privada UNICEF se convierte en un aliciente importante para la participación ciudadana, máxime cuando en él se tiene en cuenta a la población joven de este país. Jóvenes, recuerden que son muchas las acciones que pueden hacer para cuidar el agua. Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, enjabonarte con la llave cerrada, cerrar la llave mientras lavas los platos y los estás enjabonando, mantener siempre la nevera menos abierta, lo menos posible. En el colegio, en el colegio se despilfarra mucho recurso hídrico. Cierras las llaves cuando vas a los baños, fíjate si está alguna fuga para que avises al colegio que la arregle. Esas son cosas muy sencillas que todos podemos hacer. Gracias.